Música 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 ¿Cómo que se ha acabado? Música 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 no 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 very one 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 um um uh um 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 ¡HKKK! ¡HKK! 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 ¡Nito! ¡HKK! ¿Era el arma? ¡HKé esto! ¡HKK! 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 ¿Celó aquí? Abre un ejemplo. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿no está en el lugar dentro de esta zona? Eqzan, es decir que tiene una mano de la piedad. ¿Has visto que le hagas la piedad por el lado? No. Sonido ¿Pero? Sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Ya, ya. Hay que ir a la mano. ¡Muy bien! ¿Puedes hacerlo? ¡Ese es este lugar! ¡Ese! ¡Hasta! ¡A la boca! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Claro esto? ¡Solid! 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 Si esta nesta salvadora ha sido unÜ agencies no indicativo puede la vida ¡Jadde! Aquí estoy en la suerte ¡Dora de Delta! Han. no y ah y y y y y y y y ah 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 ¿Cómo se ha quedado? ¿No se ha quedado conmigo? ¡Listo! ¡Dewal de y ya! ¡Hate shot! ¡Oh, madre! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dútra te llamaste? ¡Mamá! ¡Dútra te llamaste! ¡Dútra te llamaste! ¡Dútra te llamaste! ¡No! ¡No me da' juro a la... ¡Mamá! Ni si lo hagas ¿Por qué? ¿Puedes ir? No, no, pero sí. ¿Si? ¿Te has tirado? ¿Qué? ¿Te has tirado? ¿Te has tirado? ¿Te has tirado? ¿No? ¿De qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.